¡Vamos! ¡Arriba, aduna de la cavera! ¡Señores luchadores! Este viento es Lucha en Gamba Lucha en Gamba donde las negras las negras cambian el vencedor de esta regla extrema que en desearle de todo en la cabeza será el último luchador que puede en pie aquí se va de todo hasta vencer o morir el vencedor A ver, que no se ve lo que se ve, porque el ingeniero lo se ve en la época, porque esta lucha nadie se escapa, nadie se escapa a esa naula, ahí se ve de todo. ¡Esta lucha es tanle encima, cuando daba de este hábito. ¡Gracias! 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 ¡Echale, Guardios! ¡Échale, Guardios! ¡Párate! ¡Párate, pinche Guardios! ¡Párate, frenos! ¡Y arriba Dios, cabrón! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, caballitos que hagan el nombre caballos, una cosa que queda claro, aquí dijimos que el único que caen puede ser el ganador, así que las reglas las están duchas y aquí venimos a cumplir. Señor, el único que cae en pie será el ganador, porque el que da las órdenes y el que manda a todo el internacional es su servidor. ¡Vámonos! 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 Así que, así que la lucha, así que para ganar amados, para ganar las últimas peneras, para ganar la última carrera, el refilmite. ¡Vamos! 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 ¿Quién es el vencedor de este evento? ¡Es el último hombre en medio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Hey! ¡No! 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 ¡Gol! 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 ¡No, no, no, no! ¡Huctores! ¡No! ¡No! ¡Muy istuお願いします que el único que quedara en pie para nuestros cuatro cabrones es más... ¡Ábrelo, pinchiñalos, vacunemos! ¡Ábreme esa, pinchiñalas! ¡Síñalos, schien, suscrito! ¡Súbate! 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 ¡Súbate!